La noche era para ver a René Higuita, para que muchas leyendas, figurones nacionales e internacionales se reencontraran en el Nacional, para el regreso de Álvaro Saborío. Y aunque ya no son tan finos, nunca dejan de perder la calidad. René Higuita hizo de panenca y casi no le sale, pero celebró en la joyita de la sabana. Medford hizo de Medford. Y el pelícano, como siempre, sobrio notando. La zurda de oro del mariachi Solís es inagotable. Como la cabecita de oro del machón Madrigal, pese a que este no valió. Decíamos que Medford no olvida sus regates, amantes, su repertorio. Medford cerró el show. Y Higuita inquieto a Saborío. La sociedad Solís, paté centeno y Saborío es intratable. La magia del paté es sin discusión. Y Higuita sabe que es cierto. Lo de Medford simplemente se salió y la rompió. Centeno abanicó. Y fue como casi nunca se le vio. Y mejor consolar al rival. El chunchi se puso los tacos. Jorge Delivaldez recordó que se le sufría cuando se le enfrentó con Panamá. Eban Hurtado acabó con una noche digna para el reencuentro de muchos grandes. Y bueno, el espectáculo ya lo vieron. Se ven jugadas y miren lo que hicieron hoy los arqueros. Entonces yo creo que está bueno. Siempre dan ganas de jugar. La verdad que el fútbol no lo olvida. Lo dejan los años a uno, pero ahí se acuerda uno de vez en cuando. Sobre todo de volver a compartir con muchos que fuimos compañeros, otros que fuimos rivales, pero siempre la hermandad y el cariño y el respeto. Es que esto es parte del espectáculo, es parte de lo que juegan. La calidad, el fútbol que ellos tienen, eso es lo que hoy engrandece. Y qué lindo ver a Hernán, qué lindo ver a Walter, a Solís, al mismo saborío haciendo esa jugada. ¡Suscríbete al canal!